Racha, pues si aquí estamos, miren, que creen, tenemos aquí, aquí a los panzas de Ubar y miren guachen, después, después de casi un año que los tuve aquí, miren, casi un año, volvieron, mira, y ya están panzones, y volvemos para la gente que van a ver los videos, ya están panzones otra vez, yo tenía 8 meses que no tomaba, hoy es el tercer bote que me tomo, o sea, no de hoy, desde que empecé a probarlo, oye gordo, pero prometiste no tomarlo, no, sí, prometí no tomarlo de vida, sí, ah, no, pero en la otra vida, bendito Dios, es otra ahorita, ¿eh? La panza, se fue, se la llevó el COVID, acabó con ella, bueno, raza, ¿qué opinan de los panza de Ubar y yo de tanto reírme de ellos, no me han de creer que también, miren, guachen, menos mal, anoche no pude dormir, no pude dormir, me sentía como ellos, panzones, pero, Dios castiga, Dios castiga, pero, mira, no pude dormir de la panza, me quería dormir boca abajo y no, sentía que traía una sandía entera adentro, Dios mío, no, 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 guachen, nomás, miren, ese ya, ya, ya se recuperó, ya está bien, eh, la panzona que tiene, miren, guachen, nomás, eh, ¿Por qué de eso se trata? ¿Por qué de eso se trata? Hay que salir a, a salir adelante. ¿Qué pero? Pero digo yo. ¿Para no quedar secos hasta las de vuelta? ¡Ay, Dios mío! Desde, sí, desde, aquí estamos, en la plaza del músico, raza, véngasen a comer deliciosos ostiones, ostiones, almejas y callos y camarones cocidos también y burro, para aquellos que quieran un burro, vengasen aquí, a plaza del músico, acá, con su copia del gato parado y saludcita, para todos los que me están viendo. ¿Esta es la salsa del gato parado? ¿Esta es la salsa del gato parado? Ya, próximamente, la vamos a sacar a la venta, oiga. A ver, a ver si te gusta la cerveza. Salucita, para todos aquellos que me están viendo, ánimo, ánimo, hay que tomar, porque vida hay solo una. Hay que disfrutar. ¿Todas las docenas te las vas a comer, gordo? Sí, me da más relieve ahorita, que, a lo mejor, voy a comerme a todo. ¡Esta sí es mapache! ¡Sácale toda la potencia! ¡Dónde, gordo! ¡Gordo! ¡Vená! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡No le hagas baja! Bueno, amigos, pues, venimos a visitar al gato. ¡Y a comer! ¡Hasta que se acordaron de mí! ¡Ay! ¡Hasta que se acordaron de mí! ¡Ay! ¡Se acordaron que es el mismo! ¡Ay! ¡Ay, qué huevo! ¡Tú comes y el gato toma! ¡Ay! ¡No, no hay lucha! A ver, mira. Otro. Otro, para que le llegue a Lorenzo, porque no se me hace justo esto a mí. Yo me la estoy comiendo, tú tragas ante ellas. ¡Ay! ¡Mira! ¡Bárbaro! Otro, para que le llegue a Lorenzo, ¿eh? ¡Ven pa' aquí, para que le llegue! ¿Por qué está cerrando? ¡Papá, Lorenzo! ¡Ave! ¡Papá, Lorenzo! ¡Enhorabuena! ¡Légale! ¡Aquí! ¡En la Plaza del Músico! ¡Ostéones y almejas y marijitos preparados! ¡El gato parado! ¡Aquí no saben! ¡Así que cáigale! ¡Cáigale! ¡Ven Guasabe Sinaloa! ¡Es tremendísimo gato! ¡A ver gato! ¡Saluda a la gente ahí! ¡Gonociones frescos! ¡Gente! ¡Sigan mi canal también! ¡El gato parado! 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 ¡En el Facebook! ¡El gato parado! ¡El gato parado! ¡El gato parado! ¡Oficial raza! ¡Ay, morudo!